¿Cuál es el impacto positivo? ...de este fenómeno para que mantengamos la guardia y seguir teniendo promociones que nos den acceso a que no haya tanto la fuga del capitán. Igual cuando se abra, pues sí va a ser la novedad de que todo el mundo vayamos a ir en paz, pero también nos vamos a dar cuenta que Pedraneras tiene calidad y cantidad.